¡Suscríbete al canal! Y más o menos, esto aprendí cuando mi papi bailó así. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a gozar este ritmo todo! ¡Rock and roll! ¡Uh, uh, rock and roll! ¡Uh, uh, rock and roll! ¡Vamos a bailar rock and roll! Y más adelante, otro hacia atrás. Alta bien los brazos y te pones a bailar rock and roll. ¡Uh, uh, rock and roll! ¡Uh, uh, rock and roll! ¡Vamos a bailar rock and roll! Y así bailando y cantando, yo quisiera seguir disfrutando. De las cosas que cuentan mis padres, de cuando era en la moda ese baile. Y más o menos, esto aprendí cuando mi papi bailó así. ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Vamos a cantar! ¡Eh! ¡Vamos a gozar este ritmo todo! ¡Rock and roll! ¡Uh, uh, uh, rock and roll! ¡Uh, uh, rock and roll! ¡Vamos a bailar rock and roll! ¡Uh, uh, 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 Andamos en una fiesta y aprendí a bailar rock'n'roll. Rock'n'roll!